Oye, sí, de nuevo aquí Rodríguez Pati. Tú sabes qué cosa es el tacatá, te gusta el tacatá. A mí me gusta cuando las mamitas hacen tacatá. ¡Tacatá, bro! Dale mamacita con tu tacatá, dale mamacita, tacatá. Mira cómo dice mi tacatá, que empiece la fiesta, tacatá. La gente bailando el tacatá, todo mundo gritando, tacatá. Súbeme el volumen de tacatá. Mueve tu culito, tacatá. También el pechito, tacatá. Romano de Sapienza, tacatá. Oye, para la gente que le gusta el tacatá, ahora digo, ataca bro, ataca yo, el mío también. La gente bailando y tú bla, bla, bla. Que sea tacatá, yo, que, que, basta ya. Despierta el muchacho, llegó el tacatá. Que a todos les gusta, ay mamá. Te veo atacado y bien sofocado, escribiendo cositas desesperado. Inventa una cosa nueva, alabao. Tacatá, bro. Dale mamacita con tu tacatá. Dale mamacita. Tacatá. 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 Mira como dice mi tacatá. Que empiece la fiesta, tacatá. La gente bailando el tacatá. Todo mundo gritando, tacatá. Súbeme el volumen de tacatá. Mueve tu culito, tacatá. También el pechito, tacatá. Que empiece la fiesta, tacatá. Tacatá. Estás criticando mi música buena que hago con amor para todas las nenas Dale, tómate un vaso de agua con canela y verás muchachito, te pasan las penas No juegues conmigo que yo soy candela, tú sabes que yo soy el rey de las nenas Oye muchacho, tú sabes que soy candela, tú sabes que soy el rey de las nenas El que pone la cosa buena, que ya todo el mundo sabe que lo canta es de La Habana Mira como dice mi tacata, que empiece la fiesta, tacata La gente bailando el tacata, todo el mundo gritando, tacata Súbeme el volumen de tacata Mueve tu culito, tacata También el pechito, tacata Que empiezo la fiesta, tacata Hacete el tacata que te gusta a ti mami Tacata, tacata Tacata, bro Cambio, cachata, tacata Bras Jubают X X X X X Gracias. Gracias.